Hola, me llamo Spencer Ehrenfeld con la última noticia de lesiones personales aquí en La Florida. Una señora se llama Carmen Encarnación sufrió una caída en un hospital aquí en Miami. Ella le hizo una reclamación contra el hospital porque cree que la caída era causado de un líquido que está en el piso que está reveloso. La corte le dijo que no hay evidencia que el hospital sabía que esta condición está peligrosa y no tienen una obligación para hacer un avisar a la señora antes de su caída. Ella le hizo una apelación a la corte de Third District Court of Appeal y la corte de apelación está en acuerdo con el hospital y la señora no va a ganar nada por sus lesiones. Si usted o un miembro de su familia sufrió una caída en un lugar público, un parqueo, un shopping mall, un mercado, necesita consultar con un abogado que tiene experiencia en estos tipos de casos. Por favor, llámanos hoy por una consultación gratis. Gracias. 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 Gracias.